¡Ay, qué bonito es Jalisco! ¡Que viva nuestro secretario general Martín Esparza! Bien, compañeros, pues vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro compañero Martín Esparza. A ver, compañeros, nos había platicado el secretario que tiene programados urgentes, agendados, pero que iba a subir aquí a saludarles. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso y le pasamos el uso de la palabra. Bienvenidos secretarios, bienvenidos, gracias. Compañeras, compañeros, compañeros, primero agradecerles el espacio y también está mi compañero Eduardo Badilla, secretario de Trabajo. ¡Aplausos! En todos los temas sobre la parte jurídica se va a interponer el amparo sobre el auro de la Junta, se va a hacer la próxima semana, y también hoy se presenta otro documento en la Junta Federal sobre el tema de la denominada toma de nota, ya como un acuerdo con la Secretaría de Gobernación, para que la próxima semana tengamos ya resultados sobre ese tema. ¡Aplausos! 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 Pero no hay que dejarles que apretar a estos. Y entonces dentro de eso también tiene que ver con, si ustedes vieron, una denuncia que hay en Houston, Texas, contra la corrupción federal de electricidad, ya es corrupción internacional de electricidad. Hoy se presentó Alfredo Elías Ayuda en Houston, y eso ha sido muy importante porque es un escándalo ya a nivel internacional, hay subejercicios sobre ejercicios, el tema de las tarifas tiene que ver con todo lo que le han venido cargando de sobrecostos a las obras de infraestructura y el tema del gas, y todo eso ha sido posible de una denuncia que se presentó por la FBI, que son los que llevan ya el caso, hay tres detenidos, y fue gracias al trabajo que nos ha ido ayudando aquí el ingeniero Leandro Zamora, aquí presente también. Yo lo que les vamos a plantear, que nos pudieran ayudar, los rudos, apuntables a Alfredo Elías Ayuda. No lo hemos cojado mucho a ese cabrón, y él es el responsable de todo este desmadre. El fue el que le vendió la idea a Calderón, juntamente con Jorge Gutiérrez Vera y Georgina Kessel, de hacer el crimen perfecto. Su corrupción, hecha antiarrita, la deuda la mandaron a que la paguen los mexicanos, nos acabamos con el sindicato, su contrato colectivo, y nos vamos terminando el sexenio viviendo hallados de dinero, con guiates, Ferraris y un chingo de millones de dólares. ¿Quién es el operador? Porque él se le sirve a otros intereses más arriba. Entonces planteo que pudiéramos montar algo similar a lo que se hizo en la oficina de Ernesto Moreno Díaz, ya traemos la escenografía, tenemos ya un yate como de 6 metros, con un ferrar 12 metros, pero hay otro que se hizo ahorita, porque se va a montar otro aquí también, una estrella más del bicentenario. Ya tenemos un yate grandote, también un yate de rally, volantes, para estarlo chingando. Recuerden cuando Becarano, era noticia en cadena nacional, y este que es 100 euros, eran 30 mil dólares en ese época, acá son miles de millones de dólares de saqueo del sector eléctrico, tenemos los documentos, tenemos todas las pruebas. Por eso es muy importante que nos ayudaran, no simplemente se va a encerrar este cabrón, cuando ve ahí el campamento, con los yates, los ferraris, una escenografía de un chingo de dólares, y volantear. Es que es el responsable, y además está a saquear, lleva 11 años el director de la CFE. Y todos los que tienen todas las demás áreas, están igual que él, o peor. Y ya le tenemos otras grabaciones, que las vamos a dar a conocer el lunes, el ingeniero Leandro lo va a dar a conocer en la Cámara de Diputados, en el foro que es sobre tarifas eléctricas, pero ojalá que nos pudiera ayudar los rudos a montar ese campamento, no se requiere de mucha gente, pero su condición es suficiente con el grupo los rudos, con algunos dineros, y hacernos cargo. La escenografía la tenemos ya nosotros ahí, con Dante Trejo, mi oficina, encargadillo a Bovofilio Garrido, para que se las entregaran, la recogieran, porque si hay que llevar una camionetita grande, para montársela, ¿no? ¿Cómo ven? Con eso, para estarlos apretando, se van a cagar estos, a ver. Que salgan y aquí les vamos a montar aquí, una estrella, pero más grandota, más real. Viene ya un yate que nos van a apretar allá de, de Guerrero, que dice, si hundió uno, dice, esta chatarra, pues llévatelo. Ah, bueno, nomás aquí nos podemos dar una pintadita, y se lo montamos aquí, con un pinche Ferrari grandote, chingo a él, con altas ratas, y que todo el mundo lo vea, en el marco del festejo del centenario y bicentenario, y lo podamos hacer como ven. Vamos a entrar en el periodo. ¡No, no, no! Si no, pues el día antes es el Elías, el Ferrari es el Néstor Moreno, pero la corrupción está hasta arriba. Claro. Y a nosotros nos acusaban de eso, de acabar con la opacidad y la corrupción, cuando ellos son parte de eso. Y vamos a decir que en el camino correcto, vieron las declaraciones de los diputados, muy bien, y además el presupuesto, la semana que viene platicamos con la comisión de presupuesto, que es de Luis Videgaray, el diputado del Estado de México, le van a etiquetar Lano, para la propuesta que ya entregamos, que regresara nuestra chamba, pero también tiene que ver con las jubilaciones de todos los estados. Bien, compañeros, pues agradecerles el espacio, vamos a seguir otras actividades. Gracias. 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 Gracias, secretario. Un aplauso y ojalá. Héctor, Héctor. Héctor quiere decir unas palabras, secretario. Vamos a recibir a Héctor, por favor, con un fuerte aplauso. Buenísimo, secretario. Que te des cuentas con nuestro apoyo. Estaremos coordinando... ¡Tobledo! ...el grupo de los rudos. ¡Tobledo! De hecho, ya llevamos un buen rato coordinándonos con ellos. Desde ahí nos vemos a las 7. ¿Quién en el mar? Vamos a hacer sus padres. ¡Claro! Bueno, señor. Vamos a ver, señor secretario, que siguen sus trabajos. Les damos un fuerte aplauso, que Dios les bendiga. Una caricatura, es más rápido. Gracias.